¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a resolver cuánto vale x y cuánto vale y de este sistema de dos ecuaciones por el método de sustitución. Es muy fácil, ya verán que no hay ningún problema. Antes de comenzar nada más recordamos cuáles son las partes que componen a los términos de cada ecuación. El número se le conoce como coeficiente. A la letra es literal o variable. Y al número que está en la parte superior es el exponente de ese término. Perfecto, entonces comenzamos con el primer ejemplo. Vamos a encontrar cuánto vale x y cuánto vale y de este sistema de dos ecuaciones. Les comentamos que tenemos un video donde ya lo resolvimos. Estas mismas ecuaciones que van a ver ustedes están resueltas por el método de igualación o suma y resta. Entonces ustedes deciden cuál es el método que quieren utilizar y cuál se les hace más fácil. Comenzamos. Primero, si se puede, hay que simplificar la ecuación de la que se vaya a despejar. Aquí les comentamos que este método es muy sencillo. Se basa simplemente en despejar una de las dos letras y después de ese valor sustituirlo en otra ecuación. Vamos a escoger esta 4x más 8y igual a menos 24. Ustedes eligen si despejan x o y y también eligen si es de la ecuación número 1 o de la ecuación 2. Van a llegar al mismo resultado. Entonces, para simplificar, nosotros observamos que cada uno de estos coeficientes o números pueden ser divididos entre 4 y no vamos a obtener ningún residuo. Siempre va a estar completa la división. Por ejemplo, 4 entre 4 es 1, 8 entre 4 es 2 y 24 entre 4 va a ser 6. Así podemos dividir cada uno de los tres términos y tenemos esta expresión ya más simplificada que vamos a poder manejar mejor. Entonces, si se puede, primero observen si hay algo que se puede simplificar. Muy bien. Después vamos a despejar una de las dos incógnitas. Aquí la que se ve más sencilla es la x ya que no tiene algún número o coeficiente que esté al lado de ella. Vamos a mandar solamente el 2 para el otro lado y como está sumando va a pasar restando. Enseguida vamos a sustituir en la otra ecuación, la que no hemos utilizado. Ese valor que ya obtuvimos para la x lo vamos a despejar en menos 4x menos 2y igual a menos 12. Aquí en rojo ustedes van a poder ver ese valor de la x y lo que queda hacer es multiplicar este 4 de aquí por cada uno de los dos términos. Por eso escribimos el paréntesis para recordarnos que como son dos términos los dos deben de estar multiplicados por el menos 4x. Perdón, por el menos 4. Ahora sí, menos por menos es más, menos por menos es más. Tenemos 4 por 6 es 24 y 4 por 2 es 8. Menos 2y igual a menos 12. Ahora vamos a reducir los términos semejantes, es decir, los que tienen la misma letra y el mismo exponente. Y aquí está muy claro, 8y y 2y se pueden sumar. Tenemos como resultado 6y, ya que el número 8 es el más grande y tiene el signo positivo, entonces ese es el signo que va a predominar a la hora de hacer la suma de dos números, de un número positivo y un número negativo. El 24 está sumando y va a pasar restando. Aquí, como son dos números negativos, entonces también se van a juntar y el resultado nos va a dar menos 36. Enseguida, nada más hay que pasar dividiendo el 6, y como es menos entre más menos, el resultado va a ser menos 6. Así de fácil. Menos 36 entre 6, menos 6. Les vamos a dejar en la caja de información y en la parte superior dos videos. Uno, con sumas, restas y operaciones con números negativos en la calculadora, para que ustedes se puedan apoyar en eso. Y también un video donde simplificamos expresiones algebraicas y otro más, donde tenemos despejes de ecuaciones. Entonces, estos tres videos les van a apoyar mucho para este tema. Ahora, ¿qué más nos falta? Ya que tenemos un valor que es el de y es igual a menos 6, vamos a sustituirlo en la otra ecuación. Y ya se imaginaron, vamos a obtener el valor para la otra literal. Así que, donde está la y, voy a escribir el menos 6. Aquí estoy poniendo paréntesis también para recordarme, aparte porque es un número negativo, que tengo que afectarlo por el signo que está acá adelante. Así quedaría, menos 4x, menos 2 por menos 6, da 12 positivo, igual a menos 12. Vamos a mandar este 12 hacia el otro lado. Y así ya tenemos menos 12 y menos 12. Son dos números negativos, entonces se van a sumar. Y tenemos menos 4x es igual a menos 24. Vamos a pasar el menos 4, dividiendo, igual con todo y sin signo. Recuerden, en multiplicaciones y divisiones pueden pasar con todo y sin signo. Menos 24 entre menos 4 nos va a dar como resultado el 6 y positivo. Así que ya está. Llegamos a la solución, pero como paso final, vamos a comprobar los resultados sustituyendo esos dos valores en cualquier ecuación. Y se van a dar cuenta que todo está bien cuando de los dos lados obtienen el mismo resultado. Por ejemplo, aquí tuvimos menos 24 de este lado, donde sustituimos las variables. Y el menos 24, que era el valor de la ecuación original. Entonces, ahí está. Muy fácil. Continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí vamos a encontrar el valor de x y y de este sistema de ecuaciones que también está muy facilito. El primer paso es simplificar la ecuación de la que vayas a despejar si se puede. Y si no hay nada más que hacer, seguimos con el número 2, que es despejar una de las dos incógnitas. Entonces, aquí lo vamos a hacer a partir de la segunda ecuación, que es 2x más y igual a 19. Igual, ustedes en casa pueden hacer el mismo procedimiento, pero despejando de la primera ecuación, que ya está completamente simplificada. Nosotros tomamos la segunda, y si se fijan, no se puede hacer nada más, porque si quisiera dividir entre 2, solamente el 12 sería divisible. Aquí me quedaría un medio, y aquí 19 medios. Si escojo el 19, solamente el 19 podría dividirse entre el mismo 19, y aquí tendría fracciones. Lo que se trata de evitar es que queden fracciones, porque va complicando un poquitito nada más los procedimientos. Entonces, es más fácil manejar números enteros. Estamos más acostumbrados a hacerlo. Nosotros vamos a utilizar entonces la segunda ecuación, y despejamos de ahí para la y. Así que nos queda muy fácil, y es igual a 19 menos 2x. Después de esto, vamos a sustituir en la otra ecuación. Así que tomamos x menos y igual a 11, y sustituimos el valor de y. x menos 19 menos 2x. No se olviden de escribir los paréntesis, ya que esto les va a ayudar mucho para poder simplificar, sin que se les olvide haber multiplicado por algún signo. Tenemos aquí la expresión, menos por más es menos, menos por menos es más. Entonces, los números que son, o los términos que son semejantes como el 2x y la x, se pueden juntar, y nos va a quedar como resultado 3x. Después, este 19 que está restando, va a pasar sumando. Y así, vamos a tener que después de sumar 11 más 19, nos va a dar como resultado 30, vamos a pasar dividiendo el 3, y el resultado final es x igual a 10. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro primer valor. Así que, ahora vamos a sustituirlo en la siguiente ecuación y despejar la otra literal. Muy fácil, nos traemos 2x más y igual a 19. Sustituimos en la x el valor de 10. Multiplicamos, 2 por 10 es 20, y lo vamos a mandar al otro lado con el número negativo. Aquí está. Perdón, con el signo negativo. Hacemos la resta y tenemos y es igual a menos 1. Y con estos dos valores, nuestro último paso es comprobar en cualquier ecuación. Y es igual a menos 1, y x es igual a 10. Entonces, aquí debemos de obtener 19 de este lado. Multiplicamos, tenemos 2 por 10 es 20, menos 1. 20 menos 1 es igual a 19. Y 19 es igual a 19. Entonces, otra ecuación más que tenemos bien, y sobre todo tenemos la certeza. Entonces, este paso, ustedes si tienen tiempo en el examen o en las tareas, no olviden hacerlo, ya que les va a dar la certeza de que está bien hecho. Y si se fijan, no hay complicación. Simplemente sustituyen los dos valores que están obteniendo en cualquiera de las dos ecuaciones y deben de obtener el mismo resultado de los dos lados. En el ejemplo número 3, ya tenemos un sistema con números más grandes. Y aquí, pues, no pasa nada. Vamos a simplificar si se puede aquí. No hay forma de simplificar porque no hay algún número que sea común. Ya sea entre el 3, al 7 o al 16. Tiene que ser común a los 3 para que se pueda dividir los tres términos entre el mismo número. Entonces, ya que no se puede hacer, vamos al siguiente paso, que es despejar una de las dos incógnitas. Nosotros vamos a trabajar con la ecuación de menos 9x más 5y igual a 16. Y de aquí vamos a decidir despejar la x. Entonces, este 5 que está positivo lo vamos a mandar para acá como negativo. No se puede hacer nada más. Lo vamos a dejar hasta indicado. Y por último, para quitarle este menos 9, recuerden que la x debe aparecer sola en los despejes, sin ningún número, lo vamos a pasar dividiendo a cada uno de los dos términos. Otra forma podrían verlo, el menos 9 dividiendo a los dos aquí con una rayita. Pero hay una forma más fácil de trabajarlo como fracciones. Entonces, por eso ven que lo escribimos como 16 menos 9 menos 5y sobre menos 9. Muy bien. Esto, en la calculadora, ustedes pueden tratar de simplificar las expresiones. Si ustedes escriben 16 menos 9 como una fracción, 16 menos 16 novenos, si hay una forma de simplificar la calculadora, les va a mostrar ese resultado. Si no, ya es lo más que puede estar simplificado. Muy bien. Entonces, aquí ya no hay nada más que hacer. En esta parte de aquí, sí vamos a poder hacer la división de los signos menos entre menos más. Por eso están viendo que este está positivo. Y el de acá ya aparece con el signo menos antes de la fracción. Porque es lo mismo ponerlo aquí adelante o aquí con el menos 9. Ya que siempre el resultado de una división de signos, cuando hay uno diferente, va a ser negativo. Así que lo podemos escribir aquí adelante. Muy bien. Ahora sí, esa expresión que tenemos con fracciones, pues la vamos a sustituir en la otra ecuación, la que no habíamos utilizado. Y aquí, pues nada más, recuerden, son números, nada más que hay que escribirlo con mucho orden y limpieza para que no se vayan a confundir en las operaciones. Y si tienen la suerte de que los dejen usar la calculadora científica, hacer las operaciones con fracciones es muy sencillo. Entonces, lo que sigue nada más es multiplicar menos 3 por menos 16 novenos y menos 3 por 5 novenos de y. Así, el primer término va a quedar como 16 tercios positivo y el siguiente 5 tercios de y más 7y igual a menos 16. Aquí, 16 tercios de y es el resultado de hacer esta resta. Menos 5 tercios de y más 7y. Lo pueden verificar en la calculadora y este es el resultado. En la siguiente parte, tengo menos 16 y este 16 tercios que está sumando lo voy a pasar restando. Así que, otra vez, en la calculadora, hacemos la suma y tenemos 16 tercios de y es igual a menos 64 tercios. Ya lo único que falta es pasar el 16 tercios dividiendo. Y me queda como resultado y es igual a menos 4. Si se fijan, casi siempre, casi siempre, los resultados que estamos obteniendo son números enteros. Casi siempre, depende de su profesor. Pero si ustedes regularmente ven que en el salón de clases están obteniendo números enteros porque él o ella decide escoger números enteros para la solución de ese tipo de ecuaciones, pues entonces, si en el examen les está dando una fracción, quiere decir que en algún paso hubo un errorcito. De todas formas, ustedes pueden comprobar su resultado sustituyendo los valores, pero cuando se trabaja con números enteros o fracciones, así tal cual, ustedes se ahorran a lo mejor perder decimales. Si esto lo convirtiéramos a un decimal, van a preguntar, lo dejamos en un decimal, en 2, en 3, en 4. Y si trabajamos con fracciones, pues nos ahorramos eso a pérdida de decimales y cuando sustituyan los valores, aún siendo fracciones, en las dos ecuaciones para comprobar los resultados, ustedes van a tener el resultado exacto, siempre y cuando trabajen con una fracción. Muy bien, en el siguiente paso vamos a sustituir ese valor que obtuvimos en la otra ecuación y despejar la literal que nos hacía falta, que es la x. Entonces, pues es muy sencillo, ya tenemos un número entero. Aquí nos va a dar menos 20, tenemos el menos 9x es igual a 16. Pasamos el menos 20 sumando y ya nos queda como resultado menos 9x es igual a 36. Vamos a pasar dividiendo el menos 9 y tenemos como resultado x es igual a menos 4. Muy fácil. Y como último, ya se imaginaron, tenemos que comprobar estos dos resultados, el menos 4 y menos 4 que estén muy bien sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones y tenemos que obtener el mismo número de los dos lados. Aquí está, menos 16 y 16. Muy bien, hasta aquí llegó el método de sustitución. Como vieron, requiere algunos pasos extra de álgebra, pero con mucha práctica seguro lo van a dominar y tenerlo muy bien. Les agradecemos mucho su like si este video les fue de utilidad, ya que ayuda para que se conozca y que pueda ayudar a más personas a comprender este tema. Esto es el objetivo principal de nuestro canal, que a través de nuestros videos ustedes puedan tener mucho éxito en la escuela y que no batallen porque hace falta alguna explicación o alguna pregunta que no se animaron a hacer en el salón. Aquí, con toda la confianza del mundo, la pueden hacer, nos la dejan en la caja de comentarios y nosotros la atendemos con mucho gusto. Esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.